¡Ajo! 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 ¡Ay, cosanita! El mío sin embargo sería mi suerte. ¡Mírate ahorita! Así salen después. ¿Van? ¡Mírate ahorita! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Vaya manera de hablarles! ¿Y qué quiere que hagamos? ¿Comentarles el periódico? No. Pero el problema es necesario hablarles como si fueran tontos. ¿Y él no verá su hijo? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Mira! ¡Lo que estaría ese que está con el móvil! ¡Apágalo! ¡Ajá! ¡És los bravos sin cachoteos! Y de momento no le faltaba a nadie. ¡Gracias! ¿Y qué quiere? ¿Qué? ¡Mira, hay un cristal! Si no grito, no me oyen. ¡Oigate ahorita! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¿Por qué es el día más feliz de mi vida? Que si no... ¡Déjele, hombre! Hostia. ¡Alguien! No me colesinas, estoy hablando, mira como yo. Y en nombre que tiene ángel. Tieno a por ver en parte que las hagas de acá. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ A presion los abuelos cridos que los conocimientos que quieren ver las primeras horas de la próxima entrevista, ¿estás conocido en tu slovo? a usted. Dante. La íntima conmigo. Y las muertes. ¿Quién tuya para qué hemos venido a este mundo? ¿A este hombre qué le pasa? ¿Tiene algún problema? ¡Tengo mierda! No sé, Rubén, si me lo gusta, ¿verdad? No. Yo no soy un padre normal que asigna leer algún otro libro. ¡Libros! ¿Sabéis lo que son? ¡Tienen palabras! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya ha salido! ¡La tele! ¡Ya ha salido la tele! ¡La niñera moderna! Supongo que ustedes serán esos perros que tienen la tele. ¡Ahora! ¿Querían el vídeo o seis cintas veces si hace falta? ¿Y qué ha hecho lo hacemos? ¡Los tiempos han cambiado! Bueno, pues aprovecha usted que estamos en el hospital para pedirle que le conecten a su hijo una antena al cómodo y que le pongan una antena. ¡Ay! ¡Pobre criatura! ¡Camino del desequilibrio! ¿Qué? ¿A dónde se los llevo? ¡Ah, bueno! ¡Hora de comer! ¡Ya nos hemos ido por ahí! ¡Enfermera! ¡Mi hijo! ¡Martínez! ¡Martínez! ¡Martínez Güellar! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que este no es mi hijo! ¡Pero! ¡Martínez! ¡Padros! ¿Qué? ¿Pero qué ha hecho? ¡Pero! ¿Qué? ¡Que este no! ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Que es este! ¡Completamente desequilibrado! 억! ¡Sí! 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 «Aaah! Mi 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 mi! ¡Aaah! Arriba! ¡E Micro! ¡Es su哦! ¡Bye! …ERnamo la integración! ¡Ah! ¡Shhh! ¡No me dér Gallon y prepara! ¡Os joven a fondos y favoritos! ¡OJA! ¡Gen теперь Autoook! ¡Quién es лишь!!